Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica Continuamos aquí en mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amistades. Recordándole pues, el 16, 17 y 18 de este mes de agosto, estaré en Orlando. El 17 tenemos una conferencia motivacional, de inspiración, es una conferencia muy especial porque es la manera de tú cómo poder reencontrarte contigo misma, contigo mismo. Va a ser muy íntimo, ¿ok? Es una forma de cómo poder entender y comprender tu código de destino, tu código genético. Aparte de esto, tu misión de vida, entender y comprender la realidad de tu destino. Sin embargo, todos tenemos una fecha de nacimiento, todos tenemos una numerología, todos tenemos una condición de vida, aspiraciones en nuestras vidas. Pero la hemos hecho realidad, ¿de qué nos estamos rodeando? ¿Con quién o con quiénes nos estamos rodeando? ¿Cuál es nuestra verdadera razón de ser y nuestro principio de vida? ¿Acaso estamos claros? No, Hermes, yo soy una empresaria, a mí me va muy bien en los negocios, pero te puedo asegurar algo. ¿Tienes un pequeño problema en el amor? ¿O tal vez en tu vida espiritual hay un vacío que no puede llenar el dinero? Todo lo tienes, pero todo te falta. Entonces, cuando hay un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma, tú andas en la vida tranquilo. No importa si no tienes dinero, pero cuando andas con el equilibrio cuerpo, alma y mente, no te hace falta nada, todo lo tienes, porque vives tu vida plenamente feliz. Y cuando tú eres feliz, que es una cuestión de actitud diaria, cuando tú vives feliz, tu vida se hace más viable, se te hace más sustentable. Y con ello te llega la suerte, te llega el dinero, te llega el amor, te llegan los negocios, te llega la prosperidad. O sea, se te abren los caminos para todos lados. Cuando tú andas mal de salud, inestable, preocupado, angustiada, mal en tu vida espiritual, no se te acercan ni siquiera ni los zancudos para picarte, por lo menos. Entonces, ¿qué ganamos con esta conferencia que vamos a tener el 17 de agosto en Orlando? No, yo no voy a ir que por esto, por aquello. No, al contrario, yo te invito para que vayas. Tómate unos minutos para que disfrutes de la conferencia. Van a estar, vamos a estar tres personas haciendo la conferencia de motivación y de inspiración. No te quiero hablar mucho, pero yo quiero que tú seas testigo, porque este va a ser la punta del iceberg de futuras conferencias que vamos a ir teniendo y vamos a ir creciendo. Vamos a ir demostrando que sí tenemos la capacidad de evocar, de llamar y de hacer este cambio de vida que es lo más importante. 16, 17 y 18 en la ciudad de Orlando. Vean mi Instagram, ahí está toda la información necesaria. Señoras y señores, les recuerdo las consultas. Ahí está el correo electrónico consultas con hermesramírez arroba gmail punto com y el número telefónico más 1 786 961 5286. Ahí solamente le van a dar la información para que usted solicite una consulta. Vamos ahora con Tauro, signo del elemento tierra. Tauro, para ti, fíjate, Tauro, eres tierra. Tu número de la suerte 92, el color verde. Tiene la carta del mago, la templanza, sota de copas, el ermitaño. Estás estancado. Tienes que terminar lo que empezaste. No puedes dejar las cosas a medias. Deja de estar dándole confianza a la gente. La gente abusa de la confianza. Entra a tu casa para ver qué tienes. Entran a tu cuarto para ver cómo duermes. Entran a tu cocina para ver cómo comes. Entonces, no tienes una privacidad. No tienes una tranquilidad en tu vida. A la gente no tiene por qué interesarle cómo duermes, si en el piso, si en la cama, si en una hamaca, en una colchoneta, en un colchón. A la gente no le interesa. Me explico. Esto está diciéndote que tú tienes que crear un campo magnético en tu vida impenetrable donde nadie sepa sobre tu vida. En la parte de la salud, un dolor de cabeza, una migraña, tanto estrés. En la parte económica, te va a tocar luchar contra enemigos poderosos que lo que quieren es desplazarte. No creas en todo el mundo que te va a decir, mira, yo te voy a ayudar con lo del dinero. No, 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 no. Quítate tú para ponerme yo. No lo tienes tú, pero lo tengo yo. No lo haces tú, pero lo hago yo. En la parte laboral, estás sentado, sentada, analizando qué piensas hacer, dónde vas a trabajar, cómo ganar más dinero, cómo tener más dinero y cómo abrir más espacios en la parte económica para ti. Cómo producir más dinero en estos días. En la parte del amor, tendrás como tu pareja será tu punto de apoyo, será la persona que te va a dar el respaldo, la equidad, la igualdad dentro de la relación. Y si tú lloras, te pone el hombro. Si tú ríes, ríe contigo. Si tú brinca, salta, ambos brincarán y saltarán. Juntos son del tamaño del compromiso. No importa cuánto sea la adversidad que se les presente a ustedes. Lo más importante es que juntos están dando lo mejor de la relación. Solteros, te vas de viaje porque quieres un futuro mejor. Quieres una nueva vida. Quieres una nueva vida. 92, el color verde. Vamos ahora con Virgo. Para ti, Virgo. El color naranja. 28 es tu número de suerte. 28 es tu número de suerte, Virgo. Y para ti tengo la emperatriz, el 9 de espadas, el arcano de la rueda de la fortuna, el 5 de oros. Dice aquí que tú no puedes menospreciarte. La emperatriz es una persona de poder. 9 de espadas. Te va a tocar enfrentarte a un abogado, a un juez, a una persona del ámbito legal. Cuidado con una infracción. Cuidado con un problema que te suscite. Quizás que te vayan a dar a ti como que te vayan a poner una multa. O sea, una multa complicada para ti. La rueda de la fortuna habla de como un cambio maravilloso que la vida va a dar sobre ti. O sea, tú vas a tener un cambio. Conoces a alguien que te cambia la vida. Conoces a alguien que te inspira. Conoces a alguien que te transforma la vida. Conoces a alguien que va a ser un ejemplo a seguir para ti. Oro. En la parte de la salud. En la parte de la salud. En la parte de la salud veo como proceso estomacal, digestivo, el colon. Aquí tienes que ser muy perseverante en el cuidado cada seis meses o una vez al año. Tu examen médico completo. En la parte de la del dinero. Estás como meditando para no seguir cometiendo algunas infracciones. Algunos errores. Porque tú no puedes estar regalando tu suerte. Tú no puedes estar regalando el dinero que te ganas con tanto sacrificio. Lo estás midiendo. Lo estás analizando. Conviértete en una pieza de producción en la parte laboral. Vemos que usted va a ser un ejemplo para muchos. Por disciplina. Porque llega temprano. Porque cumple con su horario. Porque hace lo mejor de usted para su trabajo. Y porque se dedica a cumplir la jornada laboral como tiene que ser. Porque tú quieres bienestar para tu familia. Tú deseas el bienestar para tu familia. En la parte del amor. Tenga mucho cuidado. Con discusiones sin sentido. Altercados. Lágrimas. Discusiones momentáneas. A que vayas a alzar tu voz. ¿Por qué? Porque esto te altera los nervios. Y empiezas a sentir un quebranto. En la parte de los solteros. Vas a envolverte en algo religioso. En algo místico. En algo esotérico. Y en algo paranormal. Aprovecha esta vida. Y sácale el mejor de los provechos. A las oportunidades que te ponen estos tiempos. Para ti Virgo 28. El color naranja. 28. El color naranja. Vamos ahora con Capricornio. 69 es tu número de la suerte. 69 es tu número de la suerte. Vemos aquí 69. 69 es tu número de la suerte. Tenemos la carta del mundo. El haz de espadas. La carta del diablo. Y el dos de bastos. La carta del mundo es una carta de realización personal y profesional. La carta del mundo son las conquistas que tú vas a ir teniendo poco a poco. Esta carta es una carta muy pero muy cristiana. Es una carta muy pero muy cristiana que te habla de la bendición del cielo. Pero también dice aquí que promesa, que situación religiosa, que compromiso religioso estás dando en este momento. Que acción religiosa estás dando en este momento. La carta del diablo. La lujuria, la pasión. Alguien te mueve la fibra. Alguien te gusta. Quieres tener sexo con alguien. Quieres compartir con alguien. Te sientes aprisionado. Aprisionada. Capricornio 69, el color gris. 69, el color gris para ti. Veo que va a ser una remodelación, una construcción, un arreglo en tu casa, un arreglo en tu vivienda. La parte de la salud, ejercicio, comida sana, bienestar. Pero también vemos aquí que en la parte económica te preocupas que el dinero se te está escapando de las manos. No fluye, no entra, no entra, sino que todo es salida, salida, salida. En la parte laboral estás tratando de constituir una empresa para ser autónomo, para independizarte, para tener el crecimiento económico y profesional que te mereces. Sobre todo avanzar para tener la estabilidad para tu familia, para tu casa y tener créditos que te aporten créditos, que te den ayuda con créditos. En la parte del amor, vas a estar con tu pareja sentado, se mirarán cara a cara. Sé que hay momentos difíciles, hay momentos de dolor, hay momentos de llanto, hay momentos de tristeza. Pero tú y tu pareja juntos se toman de la mano y bueno, vamos a luchar. Estamos en esta situación tú y yo, nos metimos en esta situación. Yo te escogí a ti, a mí nadie me obligó a estar contigo. Yo te elegí como pareja y yo te acepto con tus errores, con tus virtudes. Vamos a tratar de ser mejores personas. Sin embargo, tenemos que avanzar. Solteros, cuidado con una estafa, con el robo de una identidad, cuidado con el robo de una identidad. 69 es el color gris. Señoras y señores, para las consultas, mi correo electrónico consultas con hermesramírez arroba gmail.com y el número de contacto, más 1-786-961-5286. Señoras y señores, en la próxima parte continuamos con los signos correspondientes al elemento aire. Tenemos a Géminis, tenemos a Libra y tenemos al signo de Acuario. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.